¿Cómo están amigos de YoSoyWate.com y TGW Digital? Soy Julio Hernández, tal y como se los anticipé en el reportaje anterior, si usted no lo vio, hicimos el recorrido de la Laguna Brava acá en el departamento de Huehuetenango. Pero y tal, y como se los anticipé en ese reportaje, hoy haremos un recorrido a los cenotes de Laguna Brava, otro increíble lugar que se encuentra en el municipio de Nentón, en el departamento de Huehuetenango. Para llegar a los cenotes de la Laguna Brava, se debe atravesar los 8 kilómetros de la Laguna Brava desde la finca El Aguacate. Los habitantes de la comunidad ponen a disposición sus lanchas para trasladar a las personas. Bueno amigos, y esto continúa, ahora ya estamos en Laguna Brava en el departamento de Huehuetenango, en el departamento de Huehuetenango. Vamos ahora a los cenotes de la Laguna Brava en este momento, y aquí nos vamos a continuar conociendo más nuestra bella Guatemala. Al terminar el recorrido en lancha por la Laguna Brava, nos internamos en la selva con el acompañamiento de los guías locales, en busca de los paradisiacos cenotes. En el trayecto nos encontramos con diversidad de flora y riachuelos, que hacen más amena la caminata. Previo a llegar a los cenotes de Laguna Brava, tuvimos que caminar por el bosque aproximadamente 500 metros. Bueno amigos, llegamos a nuestro destino. César, por supuesto, nos está acompañando en todo este recorrido. César, coméntanos dónde estamos y todos los datos que tú, pues, sabes que eres el experto. Excelente, Julio, cruzamos la Laguna Brava por alrededor de hora y media remando. Por supuesto que los chicos vinieron remando, los locales, y nosotros estuvimos ayudando nada más, sí, y agarrábamos para un lado, para otro lado. Pero ahora, después de hora y media de estar remando, llegamos a la orilla de la laguna, cruzamos los 8 kilómetros de la laguna, y ahora nos metimos a la pequeña selva para buscar los tres cenotes. Y el más bonito, el más importante, es el que tenemos a nuestras espaldas, es el cenote azul. Y fíjense que no tienen nombre ni siquiera los cenotes, los cenotes, así que nosotros le llamamos el cenote azul. El cenote azul. Pero son tres, César, en el recorrido pudimos observar, y por supuesto nuestros amigos en las imágenes que les hemos mostrado, son tres cenotes. Claro, sí, hay un cenote grandísimo, que cuando la laguna empieza a crecer, le da agua a través de una catarata. El otro cenote está, en este momento, casi al nivel del suelo, y luego este que está un poco más alejado, vemos que tiene agua, y su nivel del agua está también bastante elevado, y el color va a cambiar en función del sol, y si el día está claro o no, y también, por supuesto, que el color depende de las algas que habitan en cada uno de los cuerpos de agua. Vamos a nadar, César. Se va. Claro que sí, los invitamos a todos a que se animen a venir hasta este lugar, y que nos acompañen a nadar. Hemos llegado al final en Nentón Huehuetenango, para que usted conozca estos sitios hermosos de Guatemala, con la compañía de César Aguilar, de Mayacacau Travel. Por supuesto, la invitación es para que usted visite estos sitios maravillosos de nuestra Guatemala. Para YoSoyHuate.com y TGW Digital, y por supuesto, con el apoyo muy valioso de MayacacauTravel.com y TravesíaGT.com, yo soy Julio Hernández, en cámaras, Raúl Lorenzana. de Mayacacau.com y TravesíaGT.com y TravesíaGT.com.